Hola a todos con un nuevo video para el canal, en esta oportunidad estamos aquí en un nuevo gameplay en el cual estaremos jugando War of Empires Conquest, así es, este juego que se parece demasiado a Age of Empires 2 y bueno vamos a empezar, ya tenemos aquí al enemigo, vamos a ver En esta ocasión optaré por una estrategia de vikingos y empezaré a spamear infantería desde el Early Games, señores, desde el Early Games, vamos a venir acá y vamos a construir por lo menos dos barracas porque las necesitaremos, necesitaremos más barracas y muchos aldeanitos, luego metemos la segunda edad rápidamente, meteremos también aquí el campamento minero que lo necesitamos rápidamente Aunque esta mina la verdad es que está bastante cerca de la base, no es completamente necesario, pero bueno, voy a intentar sacar la mayor cantidad de aldeanos posibles Y bueno, como ya deberán imaginarse, este juego tiene como que asistentes para que tú no tengas que controlar todo, sino que tiene automatizaciones Y ahora mismo tengo la automatización de, por ejemplo, la creación de aldeanos, de la recolección, es decir, se me equilibra la recolección, no recolecto más un recurso que otro También tengo la automatización de entrenar piqueros y la automatización de entrenar espadachines, o lo que viene siendo la unidad más básica que hay, ok Y bueno, tenemos la orden de autoataque aquí, pero yo por ahora no quiero atacar, quiero conservar algunas fuerzas en lo que subimos de edad Creo que puedo meter un puesto avanzado por acá, vamos a ver, vamos a ver cómo le va al enemigo Ok, tenemos aquí a nuestras tropas ya de una vez, y creo que podemos destruir ese cuartel, aprovechar para comérnoslo Vamos a ver, vamos a ver, a darle machetazos, a darle machetazos en lo que subimos a la siguiente edad La verdad es que este juego es un poco bastante complicado Es mucho más rápido que Age of Empires 2, por supuesto, pero es lo más parecido que hay, que hay en la Play Store Y se encuentra totalmente gratuito, señores, es lo genial de este juego, se encuentra totalmente gratuito Así que, bueno, vamos a acumular tropas aquí para que luego vayan a atacar, ok Luego vayan a atacar, perfecto, muy bien Vamos a ver, vamos a ver si logramos ganar esta partida, ya empezaron los enfrentamientos Espameo, señores, es lo único malo que le he visto al juego No me gusta para nada que haya que espamear tanto, la verdad es que hay que espamear demasiado Es como que ganas por números, siempre Entonces creo que voy a construir un puesto avanzado por acá, por si acaso Por si acaso, simplemente por si acaso Por si acaso se le ocurre al enemigo pasar tropas por allá y yo no me entero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, está metiendo torres, eh Está metiendo muchas torres Creo que vamos a focusear a sus aldeanitos Porque no me sirve de nada que suba esas torres Porque si se gualea Estamos super F, señores Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va Y vamos a meter aquí la cartilla para que nuestros aldeanitos construyan más rápido Y también vamos a seguir metiendo más aldeanitos, por supuesto Acá necesito meter la mejora del hombre de armas Para que ya dejen de sacar Ok, voy a parar el autoataque un poco Porque la verdad es que me está tocando las pelatitas Y voy a construir una casa por acá para tapar el paso A ver si se puede construir, vamos a ver Eh, ok, parece que la casa no se puede pasar para allá Pero bueno, no importa, ahí va bien, ahí Ok, esto no es nada bueno Nos está metiendo caballería, señores Vamos a seguir metiendo acá Vamos a seguir metiendo acá Vamos a seguir metiendo acá Esto no es nada bueno Nos está metiendo arqueros Así que tenemos que meter nosotros caballería Para poder contrarrestar a sus arqueros, ok Entonces vamos a cancelar esto Y vamos a dejar el normal Porque recordemos que el piquero es mucho más débil contra los arqueros De lo normal, ok Vénganse para acá, por favor Necesito que construyan eso rápido Y vamos a ver Nos está atacando fuerte, eh Nos está atacando bastante fuerte Vamos a sonar la campana Vamos a sonar la campana, señores Así es como nos vamos a defender Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Necesito que esos establos se suban ya Necesito que esos establos se suban ya Y también necesito colocar una arrería por acá Este juego es demasiado frenético, eh No es nada parecido a Age of Empires Original, la verdad es que es demasiado frenético Pero bueno, ya tenemos aquí la caballería Así que vamos a mejorar esto a caballero Ok, necesitamos avanzar primero de edad Pero no importa, vamos a seguir avanzando Ok, nos está radideando horriblemente, señores Nos está radideando horriblemente Vamos a tratar de sacar más aldeanitos Y ok, devuélvanse, por favor, devuélvanse Muy bien, creo que voy a meter la siguiente edad Ya rápidamente, ya Y parece que el enemigo nos está partiendo la madre Ok, vamos a usar la caballería para atacar a sus pinches Alqueritos Y parece que allá vienen más fuerzas enemigas Entonces, ese es el problema Real que tenemos Muy bien, no tenemos más población, señores No tenemos más población Así que vamos a construir más casitas Vamos a construir más casitas Por acá, más casitas 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 Nos hace falta la población, eh Ok, tiene tremendo espamazo Tremendo spam De... Esto que se le llama... Digamos... Tiene tremendo spam de infantería con arqueros, ok Así que lo que voy a hacer es sacar a los caballos para acá Vamos a ver, estoy bastante, bastante, bastante sediado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El enemigo... La verdad es que me tiene bastante acorralado Me tiene... Metimos algunas tecnologías Pero parece que el enemigo ya viene De verdad, ok Y el enemigo se está acercando con muchas unidades Masivas Pero parece que nuestra caballería está resistiendo mejor de lo que yo pensaba Vamos a intentar seguir metiendo más caballería Porque, bueno, la caballería es lo que nos va a permitir ganarle contra ese montón de arqueros, señores Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa por acá Qué es lo que pasa por acá Ya estoy pasando la edad de los castillos Pero, sin embargo, no tengo muchas mejoras Entonces, es necesario meter las mejoras Ya ven que si es lo apropiado, ok Y parece que está masacrando a nuestra caballería A punta de puros arqueruchos No puede ser posible Nuestra caballería ligera está cayendo rápidamente Está cayendo como... No puede ser Está cayendo como moscas Ok, parece que esto es una derrota segura, señores Sin embargo, vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con la última Con la siguiente mejora Ya tenemos eso Vamos a seguir metiendo más establos Porque, bueno, necesitamos más establos ¿Qué demonios? Ok, voy a construir una torre acá Voy a construir otra torre acá Otra acá Y necesito que todos los aldeanos Se vengan a construir las torres Porque la verdad es que... Wow, estos arqueros están bastante potentes Ok, ya avanzamos de edad Así parece Sí, así es Avanzamos de edad Así que podemos construir ya de una vez Un castillo Y creo que lo voy a meter Si no me equivoco Lo puedo meter por acá Vamos a ver si lo puedo mover un poco más Sí, por ahí lo voy a meter Voy a meter el castillaco Y por ahora nuestro ejército está atacando Bueno, vamos a seguir sacando más caballería Recordemos que la caballería es lo vital Ok, necesitamos edad imperial No entiendo por qué necesitamos edad imperial En serio Pero bueno Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Y ya podemos sacar guerreros en trance Señores, así es Guerreros en trance Vamos a ver qué podemos hacer por acá Y... El autoataque lo voy a cancelar La verdad es que... Esto no me sirve de mucho Pero bueno Vamos a seguir atacando Parece que vienen a atacar por allá también Pero no me preocupa demasiado La verdad No me preocupa mucho Voy a seguir metiendo las mejoras de la caballería Porque son bastante importantes Y creo que voy a meter dos cuarteles Dos, dos... ¿Cómo es que se llama? O sí Talleres de asedio Vamos a meter este Y vamos a meter este aquí Y vamos a meter más establos Porque bueno, pues necesitamos Ok, nos está metiendo un castillaco por allá Así parece Vamos a meter más establos Más establos Porque voy full caballería, señores Y no me va a detener nadie No me va a detener nadie Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Ok, parece que la torre En verdad Ha bloqueado por completo El paso allí Así que bueno Creo que voy a desactivar el autoataque Porque bueno Es un poco inútil La verdad Pero ya tengo más caballería, señores Así que lo que compete En este momento Es empezar a sacar asedio Que bueno Ya estoy empezando a sacar asedio Pero la verdad es que es asedio Del flojo Ataquen allí Por favor Ataquen allí Y ustedes también Ataquen allí Vamos a seguir sacando Guerreros en trance Guerreros en trance Bastantes Y Voy a empezar a sacar Bastantes arietes Porque ya hacen falta Ya hacen falta Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Perfecto Destruimos una torre Perfecto 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 Muy bien Hemos destruido Otra torre Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Vamos a seguir Sacando jinetes Porque necesitamos Muchos Ok Necesitamos La mamá de los jinetes Necesitamos muchos En cantidades industriales Como diría Mario Valle Vamos a seguir Destruyendo esto Esta partida Se puede ganar Ok Esta partida Se puede ganar Ok Vamos a ver Que pasa por acá Por alguna razón Que desconozco El enemigo No ha metido Más castillos No ha metido Más castillos Y es algo Sumamente extraño No se si habrá metido Un castillo Por la retaguardia O algo por el estilo Vamos a seguir Sacando guerreros en trance Porque los guerreros En trance Son la hostia Diría tatito Como diría Mario Valle También al mismo tiempo Vamos a seguir Sacando esto acá Y creo que puedo Sacar por acá Avanzar de edad También puedo meter Algunas tecnologías extra Como por ejemplo La armadura para infantería Las flechas Y La armadura para guerreros Por si acaso Solamente por si acaso Vamos a ver Hay que atacar Estas torres Porque Estas torres La verdad es que Dios santo Dios santo Dios santo Ok Podemos Ya mismo Raidear A los aldeanos enemigos Que lo que está intentando El enemigo Es básicamente Spamear torres Está intentando Defenderse a punto De torres Y le está quedando Le está quedando Dura la tarea Porque no está pudiendo Pero bueno Vamos a intentar Llevar estos arietes A su centro urbano Y vamos a llevar A los caballos A matar a los aldeanos Porque necesitamos Eliminar su economía Para así finalmente Poder hacernos Con la victoria Y Vamos a seguir Sacando más De estos Perfecto Perfecto señores Como pueden ver Mi estrategia Al principio Creí que yo Estaba perdido La verdad Estaba bastante Preocupado Pero por lo visto Ha funcionado Ha funcionado Se rindió Se rindió señores Lo logramos Ok La verdad es que Soy bastante nuevo En este juego No pensé que fuese a ganar Yo la verdad Pensé que yo Yo había perdido Así quedó el campo de batalla Se puso a spamear casas Y como que Se quedó el aldeanito Encerrado aquí En este huequito Pero se puso a spamear casas Y como que no le dio el tiro Aquí apenas tenía Los talleres De maquinaria de asedio Si no me equivoco Los talleres Si así es Tenía los talleres De maquinaria de asedio La verdad es que Se quedó sin recursos El amigo Por sacar ese ejército Tan gigantesco Al Erly Se quedó sin recursos Yo A duras penas Me pude defender Creo que me debió Destruir al Erly Para así poder salir Victorioso nuestro querido amigo Pero bueno La verdad es que A duras penas Si me pude defender Porque estuvo a punto De matarme Gracias a esos arqueros Yo no tenía suficiente Caballería para pararlos Y la verdad es que Estuvo bastante Bastante entretenida La partida La verdad es que Este juego Es demasiado similar A Age of Empires 2 Lo que pasa es que Es mucho más rápido Porque es una versión móvil Ok Y es bastante más rápido Cosa que Microsoft No quiere aprovechar Porque bueno Pues este no es un mercado Pero la verdad es que Este juego está bastante bien Hecho por una sola persona Recordemos Por este chino La verdad es que Las traducciones Dejan bastante que desear Pero tiene muchas civilizaciones Y el juego está bastante bien pulido Señores Así es que Bueno Este ha sido el gameplay De este domingo Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!